Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. CAFAM cumple 60 años haciendo parte de la recreación, la cultura y el bienestar de los colombianos. Más de seis generaciones han estado vinculadas a nuestra marca. Y gracias a la confianza que han depositado en CAFAM, ahora nosotros queremos dejar una huella imborrable en ustedes, nuestros afiliados. Natalia, buenos días. En celebración de nuestros 60 años queremos invitar a todos nuestros afiliados a nuestra Feria del Afiliado CAFAM. Tendremos shows espectaculares pensados para la familia, los amigos y tener momentos memorables. Están todos invitados el sábado con Jonathan Clay, firma de autógrafos y toma de fotos, Crash, Sinfonía Urbana Kids, Clásicas del Amor, homenaje a Juan Gabriel y cerramos con un DJ invitado, Cato Anaya. Y el domingo tendremos a Rafael Orozco, Yo me llamo y un gran artista de cierre que será la sorpresa de la noche. Y también, ¿qué esperas? Inscríbete y escribe para ganarte dos paquetes familiares para conocer Cartagena y el mar. Los esperamos en nuestra Feria de Servicios CAFAM. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche podrán encontrar shows, artistas, descuentos y toda nuestra familia CAFAM los está esperando con stands y grandes sorpresas para ustedes, nuestros afiliados. Los esperamos. Esperamos que vengan y disfruten de todos los servicios y beneficios que ofrece CAFAM a los usuarios en nuestra Feria. CAFAM siempre a tu lado, celebrando en grande.